Todo empezó cuando la vi que se soltó con sus amigas y un trago en su mano Él le paré al lado y se dio cuenta que yo de arriba a abajo la estaba mirando Luego le hablé pero no me contestó, hizo mi resto y se dio su puesto Ella bien sabía lo que ella yo quería, con la mirada todo se lo decía Ella me dice que si atreverse con cuatro solas, que mal me pone esa nena Cuando de espalda perrea, ella me dice que si atreverse conmigo a solas, que mal me pone esa nena Cuando de espalda perrea, sacó que al diablo le daba, más duro fue detrás con ganas Listo que su pantalón, todo el sudor en mi se marcaba Hasta que nos llamó la noche, y en la cama fue donde pude El regal de mi pasión, haciendo la mía Y desde entonces, ella me dice que si atreverse conmigo a solas, que mal me pone esa nena Cuando de espalda perrea, te de subir al cielo, no tengas miedo en quitarte la ropa mujer Porque yo aquí te sigo esperando, anhelando tu piel Ya no aguanto más, quiero estar en tus partes para devorarte y no perderte jamás Ella me dice que si atreverse conmigo a solas, que mal me pone esa nena Cuando de espalda perrea, ella me dice que si atreverse conmigo a solas, que mal me pone esa nena Cuando de espalda perrea